Este es Jorge Cardona, uno de los contenciones en el equipo de Puerto Cortés y Julio César de León Daly. El Rambo León, el siempre jugador carismático, polémico, el futbolista que le da ese toque de diferencia al platense y que simboliza mucho de la historia del platense de los últimos años. El capitán de la nave socialista es Henry Clark. Vemos a los jugadores del platense, entre ellos a Davidson Castillo, encomendándose al creador para que las cosas les puedan salir bien y amarrándose los tacos. Rambo León para este compromiso que significa muchísimo. Portero José Calderón de la selección de Panamá en plena eliminatoria mundialista que acaba de jugar contra Haití, donde ganaron los panameños 1 a 0. Es el portero que alterna con, bueno no está Jaime Penedo, es el portero que ataja en la selección de Panamá. Don Ariel Sena regresó a platense luego de estar varias temporadas en el fútbol de Guatemala y su última experiencia fue en el Guastatoya, equipo al que condujo a la final. Con una indumentaria negro y amarillo, los árbitros encabezados por Raúl Castro. En este momento llama a los capitanes Henry Clark del Real Sociedad y Rambo León, el capitán del platense para hacer el respectivo sorteo. Don Raúl Castro se saluda con ambos jugadores. Platense está apuntándole a uno de los puestos para los repechajes y el Real Sociedad que todavía ve la posibilidad de ganar las vueltas, venciendo hoy a Platense para colocarse a dos puntos del Olimpia y esperar las últimas seis jornadas, donde incluso habrá un partido entre ellos. El Olimpia que ayer derrotó contundentemente cuatro goles a uno a Motagua en la cancha del Estadio Nacional en Tegucigalpa. Está Real Sociedad con Jerry Palacio que regresó al balompío hondureño luego de una larga experiencia en el fútbol internacional por China, por Costa Rica. Raúl Castro dice, a jugar se ha dicho, se movió la pelota y está en marcha el partido que completa la jornada 12 del Campeonato de Liga Nacional de Primera División. Ya la juega Real Sociedad en ese balón en el centro que manda Arlington Gutiérrez. La busca en el centro del campo platense en la conducción Miguel Castillo. Buscaba aquí para Edgar Álvarez cuando tenemos una falta, tiro libre que favorece a Real Sociedad. Ahí está Edgar Álvarez, el Mosqui. Es para Platense la falta que indica el ámbito del partido. Vamos a ver aquí la acción de Jonathan Paz en contra de Edgar Álvarez. El Mosqui. Tenemos tiro libre para Platense. Ya la jugó Richard Rodríguez. Anón ahora con Davidson Castillo. Toca Jorge Cardona. Cardona para Edgar Álvarez. Movimiento rápido. A bala sola ofensiva. Ian Osorio busca ganar la pelota. Ya no puede con la marca de Roby Matute. No sé si fue que vi mal, pero me parece que Platense tiene línea de tres. Ya lo vamos a ver, Nahum. Me pareció ver a Richard Rodríguez como uno de los centrales, dejando libero a Nixon Duarte y a Davidson Castillo. Pero ya lo vamos a ver en el desarrollo del partido. Aquí está el balón arriba. Llega Richard Rodríguez. Aquí está la pelota para Nixon Duarte. Toca Nixon ahora con Ian Osorio. Juega Osorio con Jorge Cardona. Sigue tocando Platense. Ataca Rambo León. Aquí sigue Rambo. Lo marca Roby Matute. Se mueve en ofensiva. Viene Osorio. Llega la barrida. Intenta manejar esa pelota en defensa. Real Sociedad cuando marca una falta. Así que tenemos tiro libre para Real Sociedad. Sí, Orlando. Y así parece ser. Parece ser tres centrales. Ian Osorio por un costado. Máximo por el otro. Dos volantes de recuperación. Un enlace que sería Edgar. Y Rambo más adelantado, ¿no? Junto con Lobo. Así que esa distribución nueva ahí con Richard Rodríguez como stopper por el lado izquierdo. portero a Ronaldo Morales. Muchas temporadas en el Motagua. Y este Sergio Peña que regresó al fútbol hondureño después de un paso fugaz por Indian Eleven de los Estados Unidos de la NASL. Pelota que tiene Platense. La mandan al espacio. Se queda adelantado Luis Lobo. Gracias a Mario Aguilar que tiene también los suplentes. En el Platense, Mamadou Traoré. Aquí vamos a ver el fuera de juego que le marcan al Lobo. Robert Compas, Luis Castro, Amner Méndez, Dylan Andrade, Georgie Welcon y Sandro Cárcamo, el portero suplente. En Real Sociedad estaba Arnalaga, Turón, Rony Martínez, Carlos Dolores Ano, Henry Martínez, Osman Melgares y Pancho Reyes. Esa es la banca que tiene el señor Mauro Reyes. Saque de banda para Platense. A lanzamiento de banda Miguel Castillo. Ahora para Richard Rodríguez. Recibe la pelota Alexander Aguilar. Otra vez para el uruguayo Richard Rodríguez. La manda de cabeza Luis Lobo. La tiene en el medio campo Real Sociedad. Y aquí está el contención Jonathan Paz. Paz para Roby Matute. Matute que busca enlazar para Jerry Palacios. En la defensa se interpone Nixon Duarte. Balón que gana Marco Tulio Vega. Quedó en ganancia para Jorge Cardona que toca ahora con Ian Osorio. Aquí la manda Ian Osorio. Se mueve en ataque Rambo León. La tiene Rambo. Va a levantar el centro. Le pegó de zurda. Y no le entró bien a la pelota Luis Lobo. Gran centro que le manda Rambo León. Y esto es lo que tiene Rambo. Rambo tiene una solvencia técnica. La verdad que aquí tendría que plantearse haberse puesto en venta. Qué pelota la de Rambo. Muy bien ahí. Se lo pone al espacio donde entra Lobo. Totalmente libre. Repetición ficosa comprometido a hacer mejores. No le entró bien a la pelota. Esto era para gol. No golpea bien el balón. Era para gol. Es solvencia, ¿no? La de Rambo. Indudablemente aún. Esa distancia ahí lo coloca bien con toda la ventaja para el atacante. Lobo que ha perdido una situación muy clara. Y este es Arrington Gutiérrez. Centro de Arrington Gutiérrez. Nixon Duarte que recupera a Plapatense a medias. Aquí tiene Cristian Altamirano. Le cometen falta y estilo libre para Real Sociedad. La falta Vita Flenaco. Que le den Vita Flenaco para el dolor y la tensión. Vamos a ver aquí la repetición de la jugada. ¿Cómo le entran aquí a Cristian Altamirano? Que ha alcanzado un gran nivel con Real Sociedad. ¿No te parece una pena que entre Rambo y el seleccionador y todos esos problemas? Yo te digo, yo cada vez que veo a Rambo, yo digo a este jugador de... Debería estar en la selección. No, pero perfectamente. Aunque no sea titular, pero debería estar ahí en la nómina. De repente no nos surge muy bueno que estemos comentando esto, pero... Cada vez uno lo ve con mejor nivel, digamos. Sí, normalmente para mí esas acciones son de un jugador que definitivamente puede aportar mucho. Aparte de la trayectoria, ¿no? Porque hablamos de la actualidad. Aquí vamos en ofensiva buscando Edgar Álvarez. Ya no puede con la marca que le ejerce en defensa a Hilder Colón. Colón ahora para Arlington Gutiérrez. Una falta que le comete Rambo León contra Arlington Gutiérrez. Tenemos tiro libre para Real Sociedad. Cinco minutos de la primera parte. Ahí está como Rambo por abajo con el pie izquierdo le comete la falta a Arlington Gutiérrez. Este es el fútbol profesional a través de la pantalla de Televisentro. Complemento de la jornada 12. Quedarán después seis jornadas para finalizar la primera fase del torneo. Las vueltas clasificatorias. Nixon Duarte atrás se apoya con el panameño José Calderón. Calderón la manda a la línea de ataque. Roby Matute que logra rechazar esa pelota. La va a ganar el platense. Es el equipo que la tiene. Maneja. Se aproxima por medio de Alexander Aguilar. Oca bien Chimino. Alexander Aguilar para Miguel Castillo que busca a su compañero por dentro. Y es para Rambo. Intentaban con Luis Lobo. La gana mejor Real Sociedad. Tenemos una falta. Tiro libre. La falta a Vitafrenaco. Que le den Vitafrenaco para el dolor. Y atención a la falta contra Sergio Peña. Ahí está. Evidentemente la falta que llega a cometer Miguel Castillo contra Sergio Peña. Tenemos tiro libre. Las indicaciones del técnico de Real Sociedad, Mauro Reyes. ¿Cómo lo distribuye Senna a los atres? A Edgar, a Rambo y a Lobo. Sí. Ahí está. Parece un 5-2-3. Ya en... Digamos que Rambo no tiene que retroceder tanto. Ni tampoco Edgar. Como media punta, pero con llegada al frente de ataque. Camino hacia el destino. Gran externo de Nunes 4 de abril a las 6 de la tarde por Canal 5. El líder. Balón que tiene aquí a disposición Alexander Aguilar. Sigue Alexander. Qué bien se quitó la vacación de Arlington Gutiérrez. Muchas gracias. Aquí levantan el centro. Toca. Vamos a ver esta. La posibilidad para Edgar Álvarez. Edgar que la juega. Ya la mandaron para Rambo León. Ahora viene la pelota para Alexander Aguilar. Sigue Alexander. Alexander Aguilar ahora buscando con Edgar Álvarez. La marcación que hace Danilo Tobías. Buscan al espacio. No hay fuera de juego. Alexander Aguilar que la tiene. La va a central. Levanta centro. Balón al área. Aquí trata de salvar la defensa de Real Sociedad. Y eso fue lo que hizo. Y busca salida rápidamente Real Sociedad. Cuando queda afectado el jugador de Tocóa. Jonathan Paz. Sí, es una falta que le comete Jorge Cardones. Sí, pero podía darle continuidad. Si llegaba Tobías solo al balón. Así que no saca a María. Entonces Orlando, dale continuidad al juego. Y si va a molestar, pues tiene tiempo para hacerlo. La tiene Jonathan Paz. Y este es Henry Clark. Real Sociedad. Un gran abrazo para toda la afición de Tocóa, Colón, Zonagueras, Zabá, Trujillo. Y todo el Aguán, el Bajo Aguán, los Altos del Aguán. Un gran abrazo para ellos y para esa directiva que dirige Don Ricardo Lenkov. Y que busca nuevamente ser protagonista en el Campeonato de Liga Nacional. Pelota a la final y tenemos lanzamiento que favorece lanzamiento de esquina. El lanzamiento de esquina, Aliv, extra fuerte. Tírala el fuerte olor con Aliv, extra fuerte. Llega Cristian Altamirano para colocar esa pelota. En defensa está Lobo, Miguel Castillo. Así marcan a Jerry Palacios. Cristian Altamirano que pasó por el Vida. Pasó por Maratón, también estuvo en el Olimpia. El lanzamiento de esquina que viene arriba. Y el portero José Calderón que se queda con la pelota. Movimiento de manos. Recupera en el medio campo Jonathan Paz. Aquí tiene balón dominado. Cristian Altamirano manda centro. Y Calderón se queda con la pelota. Muy sobrio para manejar el juego aéreo. Y pone en corrida aquí a Jan Osorio. Se desmarca Edgar Álvarez. La pide en el medio campo Jorge Cardona. Sigue jugando en corto con Miguel Castillo. El zurdo Castillo. Miguel Castillo para Alexander Aguilar. La marca que le está haciendo en defensa. Danilo Tobías. La juega muy bien para Jorge Cardona. Cardona combinación para Edgar Álvarez que se presenta por dentro. Aquí está Edgar. Le pega Edgar. Algo que lo tiene Edgar es buena pegada. Nunca la tuvo. Se salió un disparo afuera de la meta defendida por Donaldo Morales. Saque de puerta de un sasolo marcas campeonas. Estamos Naúm Ospinoza, Orlando Ponce Morazán y Carlos Ordóñez con este partido desde Puerto Cortés. Y Américo Navarrete en la cancha. Con todo este gran equipo de Corporación Televisentro. Donaldo Morales. A la disputa del balón viene Cristian Altamirano. Se queda con la pelota Jorge Cardona. Cardona para Lobo. Lobo toca en corto con Rambo. Intentan ataque. La ganó mejor en defensa Henry Clark. La tiene Real Sociedad. Marca bien. La tiene Jonathan Paz. Se quita la marca de Cardona. Ahora para Cristian Altamirano. No puede pasar. Castillo le quitó la pelota. Castillo para Jan Osorio. Tiene alguna dificultad platense para salir este Davidson Castillo. Davidson Castillo para el Líbero. Nixon Yubini Duarte. Richard Rodríguez. Chocó la pelota de un adversario. La gana mejor en el rebote Miguel Castillo. Ahora tiene la pelota Alexander Aguilar. Se muestra por la izquierda Luis Lobo. Lo va a buscar a Rambo León. Aquí está Rambo. Rambo León. Sigue Rambo. Trata de centrar. La marcación que le está haciendo en la defensa Hilder Colón. Tocaron bien. Qué bien para Alexander Aguilar. Que levanta centro. Acaba de salvar la defensa de Real Sociedad. Acaba de salvar porque no se entró bien Aguilar. Vamos a ver a Jerry Palacios. Busca para Marco Tulio Vega. La pelea Marco Tulio Vega. Ya no puede pasar. Le quitaron la pelota. Mejor platense. Richard Rodríguez. Este es Miguel Castillo. Miguel Castillo para Edgar Álvarez. Edgar Álvarez para tocar con Miguel Castillo. Ahora se presenta Richard Rodríguez. Marca Danilo Tobías. Lobo. Mejor Sergio Peña. Sergio Peña para Hilder Colón. Colón alimenta la zona de ataque. Aquí se presenta ahora Marco Tulio Vega. Ya no puede ante la marca que le hace Nixon Duarte. Saque de banda para Real Sociedad. El saque de banda Seguros Atlántida. Hacemos más por ustedes. Ariel Senna llegó a Platense en 1996. Era preparador físico de Alberto Romero. Y formó parte de ese gran trienio que tuvo Platense. Tres finales consecutivas. En la formación de jugadores 2001. ¿Te acuerdas, Mau? Sí. Muchos buenos jugadores. Hasta lograr el campeonato, ¿no? El tibucigán lo logró con Robo. Sí. La generación de Rambo de Edgar Álvarez. Paco Mejía. Roni Morales. Zurdo Hernández. Pacini. Verón. Bueno, tantos jugadores. Te calculé dos generaciones. Incluso el pescado Bonilla. Después Edgar. Juan Manuel Cárcamo. Juan Manuel Cárcamo. Roni Morales. Bueno. Muchos buenos jugadores. Saque de Puerta de Unza. Solo marcas campeonas. Una extraordinaria cartera de jugadores. Que llevó Platense a disputar tres finales consecutivas. Y todos ante el Olympia. Sí. De la cual le ganó una y perdió dos. Ese es el Platense. De la temporada 2000-2001. Y que justamente en el 96-97. Orlando. Peleó una final con Olympia. Que la también la perdió aquí a 3-0. Con Roni Morales. Previo al juego. Me decía. De que ya Leonardo Issaula. Le igualó su marca de partidos. En primera división. Con 501 partidos. Uno. Me decía Roni Morales. En son de broma. Voy a pedir que me inscriban. Para hacer más grande mi marca. Así es que Roni Morales. Está. Tabla. Con el jugador Issaula. Encantan la cantidad de juegos. En el campeonato local de liga. Excelente por Roni Morales. Incluso definió finales. Defensa que ha definido finales. Definió finales. Claro. Dos. Una con Platense. Y otra con Olympia. Defensa goleador. Era defensa goleador. Roni Morales. Aquí está el Patense. Atención con Ian Osorio. Le pega horrible a la pelota. Y la manda lejos de la portería. Que defiende Donaldo Morales. Vamos con la primera pista de Interacel. Uno de los dígitos de la clave. Es el número que ocupa Sagitario en el Zodíaco. Envía tu clave de cinco números. Al 55.50. Llévate todo el dinero acumulado hasta este momento. Costo por mensaje. 60 centavos de dólar. Impuesto sobre venta incluido. Y a la manda Donaldo Morales. Viene Platense con pelota dominada. Platense que busca nuevamente ser protagonista de los torneos de liga. Se le fue el balón de control a Rambo León. Tenemos saque de banda o lanzamiento que favorece a la Real Sociedad. Saque de banda Seguros Atlántica. Hacemos más por usted. Aquí está Jerry Palacios. Arlington Gutiérrez para Jonathan Paz. El jugador polifuncional. Jugador versátil. Centro. Recuperación de Nixon Duarte. Richard Rodríguez. Jugando bien. Directo al pie aquí. Platense. Para Alexander Aguilar. Este Jorge Cardona. Jorge Cardona para Rambo León. Ahora busca sorprender con esa pelota muy prolongada. No va a pasar nada de la meta defendida por Donaldo Morales que se hace de la pelota. Donaldo Morales la pone en movimiento para Roby Matute. Y este es Henry Clark. Tronómetro de Vital Fuerte. A los 15 de la primera parte. El marcador sigue 0 a 0. Vital Fuerte en la ampolla. Bebible con L. De carditina que convierte la grasa en energía. Esa energía que van a necesitar los dos equipos. Los jugadores para mantenerse con el calor que hace el Calón Quimpera en Puerto Cortés. Aquí está yo. Es el pase de Jerry Palacios. Se queda adelantado. Marco Tulio Vega. Sí. Estos equipos se distinguen por jugar mucho al pie. No rompen en velocidad. No tienen tantos jugadores aquí en la posición adelantada de Marco Tulio. Se quedó adelantado Marco Tulio Vega. Goleador del Campeonato de Liga Nacional que es aclamado para estar en la selección nacional. Tiene bastante gente que lo apoya y que solicita que lo convoquen a Marco Tulio Vega. Pero bueno, hoy lo hablábamos en la mesa redonda. ¿Será que no es del gusto o no reúne las características futbolísticas que necesita Jorge Luis Pinto? Pero méritos tiene. Ah, no. Eso no lo vamos a discutir. Porque un hombre que marca el ritmo con sus goles en un torneo, pues, es digno de valorar. Tiene méritos, hace méritos para estar. Sinceramente que si no es del gusto de un técnico, un goleador, no sé quién será del gusto como goleador. Porque me gustaría preguntar al señor Pinto quiénes somos de su gusto. Aquí está Richard Rodríguez. Intenta la escapada. Y le están cometiendo falta cuando se metía en el área Richard Rodríguez. La falta a Vital Renaco. Que le den Vital Renaco para el dolor y atención. Ahí lo cruza. Sergio Peña al uruguayo Richard Rodríguez. Pero eso es lo que no le tiene que dar Real Sociedad a Platense. Los tiros libres. Uh. Aquí. Es una forma en que... Tienes que evitar estos riesgos. Tienes que evitar ese riesgo. Acompañar, escalonar. Cubrir. Ya lo han trabajado seguramente durante la semana. Porque se trabaja la parte de cuando te toca a vos hacer tiro libre y cuando vas a defender. Un punto fuerte en el Platense. Rambo León. Rambo prepara... El rifle. Ahí está Rambo León. Cuatro conformando la barrera. De esa barrera está a seis metros. Está. Sí. Muy cerca. Vamos a ver aquí a Rambo. Le pega a Rambo. Le pegó Rambo. El portero Ronaldo Morales acaba de salvar su portería. Lo que parecía la caída inminente. Aquí está el centro. Y el balón que se va arriba se acaba de salvar la meta de Real Sociedad. Así es. Y bueno, aquí lo incomodan al portero Morales. Que no sé si es Edgar Lobo. Aquí la repetición ficosa. Ahí está el tiro libre. Sí. Ahí entraba Richard Rodríguez. Era el que incomoda ahí a Morales. Al final termina... Bueno, sorprendió Rambo porque todos esperábamos que iba a ser un disparo directo. Hizo una doble jugada. Así por encima de la barrera, ¿no? Sí. Pero yo creo que escogió bien Rambo. ¿Por qué? Porque la barrera está a seis metros. Difícil superar una barrera a esa distancia. Entonces le pega al palo del portero. Pero Morales estuvo muy atento. Y faltó alguien de platense que llegara al rebote. Al contrarremate. Qué importante es en el fútbol moderno ese jugador que va siempre por esa pelota que queda ahí suelta. A veces dicen qué fácil que echa los goles ese delantero. No, qué difícil es estar en el lugar justo al momento en que queda un balón suelto. Dicen que la persona más capaz es aquel que tiene conocimiento amplio y que simplifica. Cuidado con Marco Tulio Vega. El portero José Calderón acaba de salvar. Quedó destapado Marco Tulio Vega en un gran pase que le mandaron al goleador de la liga. Aquí está Real Sociedad. Los Aceiteros. Pelota para Arrington Gutiérrez. Gutiérrez lo marca Alexander Aguilar. Aquí está el carrilero. Arrington Gutiérrez. Si se apoya con Jonathan Paz. Toca Jonathan Paz. Se presenta ahora Tobías Amaga. Va a buscar centro atrás. La mandó muy, muy atrás. De nuevo Real Sociedad Sergio Peña. La barrida. El balón queda a disposición de Cristian Altamilano. Va a tomar la decisión. Lo marca Miguel Castillo. Marca Jan Osorio. Aquí viene el balón para Roby Matute que manda centro. Pelota que pasa por el área. Una confusión. Y al final esa pelota se va a la última línea. Sí es confusión, pero terminan ahí desviando el balón a tiro de esquina. Vamos al tiro de esquina. Alim extra fuerte. Tírenle el fuerte dolor con Alim extra fuerte. Al final fue Nixon Giubini. Y aquí vamos a ver la que muy bien tapa el portero. José Calderón. Está molesto José Tobías. Es futbolista, ganadero, agricultor. Ah, le entiende a todo. Ahí trabaja. Y está estudiando. Y está estudiando. Está a punto de graduarse. Se llama, está junto de empresas. Así que, de todo. Aquí está el balón que viene, cabezazo. Y de todas esas cosas, Orlando. Lo hace mejor jugador. Qué bueno. Sí. Porque eso es tema de discusión, ¿sabes? Es de discusión. Otro, en otro momento. Otro tema. Otro tema. Es para un tema aparte. Sí, aparte. Sí, pero qué bien por él. Él comentaba, muy buena historia la que tiene Tobías. Se levanta a las 4 de la mañana. Bueno, le vamos a poner ese ejemplo. ¿Y qué sabes qué te dicen? Es que si va a la universidad y se pasa el jugador, eso todavía lo pongo. ¿Lo pones en duda? Sí, porque el fútbol es bastante específico. Ojo, pero el estudio sí le permite una mayor comprensión. Comprensión que del fútbol. Pero no te va a dar más habilidad, ni te va a dejar mejor. Pero lo puede volver más disciplinado. Bueno, fiscalito, esto lo voy a discutir en otro momento. Otro programa. Para que podamos someterlo al método científico. Lo dejamos para fútbol a fondo, para 5 deportivos. Ahí lo podemos dejar. Como me zanjaron. Es tema, es tema, es tema. 2 a 1, está bien, está bien. Buen tema, pero hay que tocarlo en un programa. Aquí está la pelota para Edgar Álvarez. Ahora con Alexander Aguilar. Alexander Aguilar que se va a apoyar con Miguel Castillo. Miguel Castillo busca a su compañero en ataque. Vamos a ver con esta pelota de Miguel Castillo. Para Jean Osorio. Osorio que la rebota. Le queda nuevamente para ganancia. Ahora tiene la posibilidad el platense con Lobo. Lobo tiene problemas en espacio reducido. Tiene que buscar mantenerse, sostenerse. Se sostuvo. Y la juega con Davison Castillo. Aquí viene Davison. Continúa Davison. Tocan en corto. Va a venir el centro. Rechaza bien la zona defensiva. La va a ganar aquí Jerry Palacios. Bien, Jerry para Macotillo Vega. Se quedó adelantado. Así que le están haciendo el offside a Macotillo Vega. Ya varias veces. Le reduce la cancha. Precio sobre la pelota. Concentral es muy concentrado. Ahí está. Da el paso hacia adelante. Yuvini. Qué apretada. Apretado. Pero yo creo que sí estaba adelantado. Sí está adelantado. Está en posición adelantada. No se pierde el resumen más completo de noticias por TN5 Dominical. Todos los domingos a partir de las 6.15 por Canal 5. El líder. Con el graciano Ulises Aguirre. Y Ana Muñoz. Aquí está para Lodo. El portero Donaldo Morales adivina la dirección del disparo y se queda con la pelota. Muy bien. El portero Donaldo Morales. 22 de la primera parte. Estamos 0 a 0. Todavía no llega el invitado. Su majestad el gol. Jerry Palacio la perdió. Balón en ganancia para Miguel Castillo. Miguel Castillo buscaba aquí a Edgar Álvarez. Mejor la tiene. Vamos con Fungifar. Cuidado con esta de Marco Tulio Vega. ¿Qué prefieres? Rápido o Ulta rápido. Llegó el alivio Ulta rápido. Descubre el nuevo Fungifar Ulta. Y elimina Ulta rápidamente los hongos en la piel. Ulta rápido. Ulta eficaz. Ulta resultados con Fungifar Ultra. Tiene Platense. Salida. Marcación sobre Jonathan Paz. Partido muy peleado. Pero estamos viendo que Real Sociedad está buscando cómo contraataca a Platense. Sí. Todavía no logra tener claridad en sus acciones de contraataque. Queda lesionado Paz. Jonathan Paz que decíamos estará. Seguramente este va a estar en los Juegos Olímpicos de Río. Sí. Y no lo aparta una lesión o alguna situación así. Y es uno de los que más categoría le da a la... Como central. Sí. Aquí en la Real Sociedad actúa casi siempre. Porque creo que ahí Benavides y Brian Acosta van a ser los compañeros en esa posición en la Sub-23. Adelante Américo. Jorge. Jorge Cardona con la papeleta amarilla que recibió hace unos segundos. Llega a su cuarta amarilla, Jorge Cardona. Y no será de la partida el próximo miércoles en este mismo estadio contra los Cocoteros del Vida. Saludos ahí al licenciado Barahona, también a su hermana, la licenciada Noris. Un gran abrazo para ellos. Ahí están pendientes. Seguramente que Noris está muy feliz porque ayer ganó el Olimpia su partido frente a su más en Conado Ríbal. Ahí están moviendo la acción. Así que muchas gracias a los Barahona por estar pendiente de esta transmisión cuando está con problemas. Entonces Jonathan Paz y lo van a tener que atender. Ahí está Mauro Reyes y su cuerpo técnico. Vamos con la segunda pista de Interacel. Uno de los dígitos de la clave es el número que identifica la bola negra en el billar que le gusta mucho a Carlos. Vamos, envía tu clave de cinco números al 5550. Llévate todo el billón acumulado hasta este momento. Costo por mensaje, 60 centavos de dólar impuesto incluido. Vamos entonces con este tiro libre. Atención. Y escuchamos a Carlos en la narración con el partido Rosca, 0 a 0. Gracias Orlando. Usted sabe sus frases, ¿verdad? Bueno, desequilibra la balanza. Saque de puerta a Dions a solo marcas campeonas. Aquí está el despeje de Calderón. La mandaba a la media cancha. Ahí está el control de parte de Richard Rodríguez. Trata de hacer la conexión en la zona de ataque con Rango de León. Aquí va el equipo. Le tocó a mandando la pelota. Cuidado con este disparo. Arriba el remate. Este muchacho es súper rápido, habilidoso. Es uno de los jugadores de mayor progresión en este campeonato. El caso de Cristian Altamirano. Y una buena pegada también. Lo vemos en la repetición ficosa. Comprometidos a ser mejores. Así le pega. Ahora recordamos que este jugador, Cristian Altamirano, fue importante en aquella gran campaña del Vida con Carlos Martínez. Que estuvo a punto de llegada final contra Bocado. Muy buena campaña. Lo recordamos. Altamirano que también estuvo en Sabio. Estuvo en Sabio. Sí. Estuvo en el Olimpia. Atención con esta salida. El que tiene la pelota es Donaldo Morales. Ahí la va tocando. Avanzan los jugadores del equipo de Toccoa. Palón que se va al saque de banda. Saque de banda. Seguro es Atlantis. Si ya hacemos más por usted. Va a venir el cobro de Rodríguez. Ahí la va pasando para Rambo. Que él trata, pero no puede. Le cometen falta a Rambo de León. La falta. De Pita Flenaco. Que le den Pita Flenaco para el dolero de la tensión. Sí, se olvida de la pelota. Es Arlington Gutiérrez, el ex de la España, contra Rambo León. Gracias a Yerick Maldonado. Y a Coti Maldonado. Pendientes de la transmisión ahí en Pajules Norte. Muchas gracias por sus comentarios. A la cuenta de Twitter. Arroba S. Orlando Ponce. Cuenta de Facebook. Orlando Ponce Deportes H. Aquí está el movimiento de parte de Chimino. Acabó la cancha Chimino. Pero el árbitro dice que sigan. Aquí está con la pelota Miguel Castillo. La va pasando para Rodríguez. Es el que la tiene. Vuelve a hacer la conexión con Chimino. Buscaba a Edgar Álvarez. La pelota se va. Se va de la cancha. Habrá lateral que es para el conjunto porteño. Mauro Reyes aparecía en escena. Ahí la van tocando Rambo y la sutileza. Edgar Álvarez en la conexión. La tocan para Cardona. Llega con todo Cardona. Pero mejor aparece Altamirano. Aquí va corriendo Cristian Altamirano. Miren lo que hace Altamirano. Se cayó. Rebaló Altamirano. Y ahora es Platínsel que va tocando. Rambo para Edgar. Se encuentran estos dos habilidosos. La pelota para Chimino. Se mete al área Chimino. Se quedó en posición a la mitad. Aquí es una falta de concepto de un jugador para saber qué hacer. Si no puedo continuar con la pelota, ¿a quién tengo que dársela? Y tenés que aprender a jugar el tema del fuera de juego. Ahí tiene dos opciones. Abrir por la derecha o abrir por la izquierda. La búlcera también a ambos Chimino que están. El gol es tiempo, espacio. O sea, se tarda un poquito y ya con eso ya. Es como ese concepto de marcar el pase al poseedor. En el momento justo aquí no sucedió eso. Cardona tocando la pelota para Edgar Álvarez. La atropellan ahí al Mosqui. El señalamiento que llega por parte del árbitro. Se quedó con la grama en el pelo. Sí. Y ahora es Llanosorio el que va tocando. La salida es de Platínse. Guarte con la pelota. Se va apoyando. Este es el portero Calderón. Uy, Calderón. Mire lo que hace Calderón. Por poco se compromete Calderón. Te asustaste, Carlos, con el portero. Te asustó Calderón. O se pone a hacer esas cosas frente a Marco Tulio Vega. Le gustan los sobresaltos, le gusta la gambeta, ¿no? Mírenlo. Ah, ¿qué le parece? Bueno, ¿y con quién? Con Marco Tulio Vega. Le da por sus inspiraciones, ¿no? Ah, bueno. Son comprometidas y a un técnico lo sacan de onda. Orlando, entre riesgo y seguridad, ¿qué escogerías tú? Seguridad. 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 Arguez, ¿qué es? Arguez. Inecesal. Y creo que hasta un técnico lo puede considerar como una actitud irresponsable. Es que ¿sabe qué pasa? Si se la hace un compañero está bien, pero termina tirando la pelota hacia afuera. Y eso demostró que no es bueno con los pies, ¿no? Porque terminó botándola. Ahí está el problema. El problema es que si se la quita a Marco Tulio, ahí se cae el equipo. 29 minutos de partido. Saque de banda, Seguridad Atlántida. Hacemos más por ustedes. Aquí está el cobro. La pelota al área. La Real Sociedad que busca. Jerry Palacios que no pudo. Balón dividido. Lo controla Sergio Peña. Ahí va Peña. Atención con este toque. Pelota al área. El cabezazo de espaldas. Atento Calderón quedándose con la pelota. Y a la manta para Edgar Álvarez que le mete. Primera. Vete segunda. Y ahí va tocando. Viene el equipo porteño. Va a venir al centro de Rambo. La pelota al área. Muy fácil. Para el jugador Hilder Colón. Janosorio es el que ya cobra. Rambo es el que la tiene. Busca el centro. ¡Hombre! Miren lo que hace Rambo. Ya la tocó con Janosorio. Siguen tocando. Esta es Cardona. Se la devuelve a Rambo. Muy cortita. La dio ahí Rambo. Demasiada exquisitez. Y ahora es la Real Sociedad que trata. Pero no puede. No pasó nada. Gracias a Ever Lupi. De la generación de Patria. Se dice que nos hizo falta Arita Gil. Mario Beata. Esos fueron los primeros. Vasily Berón. Y creo que también ahí estuvo en esa generación Alexi Tuarte. Alexi Tuarte de los primeros. Sí. Esa final que mencionabas tú el 96 fue hablando. 97. 97. Sí. Después viene la otra del 2000 creo. La segunda generación. Sí, la segunda generación. De acuerdo. Aquí está la Real Sociedad. Aquí estaba también Torres. Antonio Torres. El Chalato Torres. Ricardo James. Caballo de Herro. Sí. Sigue tocando el equipo visitante. Buscaban filtrar ahí. Atento Calderón para quedarse con la pelota. No pasa nada. Y esta es la salida del platense. Vamos a ver qué hace el conjunto porteño. Este es Chimino. El que va con la pelota. Enfrenta la marca. Es Paz. El que estaba ahí de cerca. Edgar Álvarez. Cardona que se presenta. Rambo también. Pero la entrega mal. Gary Palacios es el que va tocando. Cristian Altamirano no pudo. Mejor apareció ahí. Miguel Castillo. Ya la recupera y la toca. Y este es Rambo. El de la gente. El que quieren ver los porteños. Edgar Álvarez con la pelota. La va pasando. Miguel Castillo es el que la tiene. Se apoya en corto. Edgar Álvarez va buscando por el otro costado. Así mueve los hilos el equipo porteño. Y Anosorio con la pelota. Ahí la va pasando. Velocidad. Y Dinamita en esa jugada trataba. El equipo porteño. Cuidado con este remate. Pierde una buena oportunidad ahí. Y lo que pasó con Davidson Castillo. Tiene toda la oportunidad para mandar un buen centro. Y le estalla a un rival. Detalles. Detalles que marcan la diferencia. Cuidado con la recuperación. Ahí está Rodríguez que va buscando. Generar peligro. Edgar Álvarez en la media cancha. Avanza Edgar. La toca para Rambo. Edgar y el toquecito. Lobo que se encuentra. Miren la triangulación que hacen. La tiene Rambo. Que cerca Rambo. Si hubiese podido manejar mejor esa pelota. Otra cosa estuviésemos contando en este momento. Tiro de esquina. Alíbe extra fuerte. Pégale el fuerte dolor con Alí. Vamos al cobro. Atento en el fondo está Donaldo Morales. Y ahí va Miguel Castillo para cobrar. Oportunidad para Platense que se acerca. Tratando de sacar el resultado que lo acerque a ese objetivo. De llegar a la liguilla. Y Platense que juega contra Vida. De miércoles. Esta Vida. Aquí se juega Platense en su clasificación. En este partido y en el siguiente contra Vida. Eran dos partidos claves. Este que ya se está jugando. Aquí está el cobro. Pelota al área. Va a venir el cabezazo. Es defensivo. Bien. Sale Marco Tulio Vega con la pelota. Va tocando. Busca la velocidad de Cristian Altamirano. Se mueve Marco Tulio Vega. Aquí van los corres. Caminos de la Real Sociedad. Era por arriba ese balón. Profe. ¿Qué pasó ahí? Es el toque. El toque por arriba. Es el toque. Sí, sí, sí. Elige mal. Tú que prefieres rápido o ultra rápido. Llegó el alivio ultra rápido. Descubre el nuevo fungifar ultra. Elimina ultra rápidamente los hongos en la piel. Ultra rápido, ultra eficaz. Ultra resultado con fungifar ultra. Es detalle de saber definir. ¿Por dónde matas la pelota? ¿Cómo pasarla? Así es, Orlando. Y en esos metas, en esos espacios, perdón. Es importante eso. Porque lo deja solo de cara a portería. Le da la ventaja. Claro, y debes escoger cómo vas a tocar el balón. Si por bajo, como lo hizo en esta ocasión, Altamirano, que le permita llegar al castillo o por arriba para superar obstáculos. Ahora, me llama la atención el repliegue de Platense muchas veces, porque está quedando corto. Y es la tercera vez que lo encuentran en situaciones como esa jugada. Sí, sí, con pelota dominada. O sea, que no está regresando rápido. No, no regresa, porque hay que tomar en cuenta la temperatura. Tú ves aquí el semilento. Pero no hay jugadas al... no hay pelotas al espacio para picar. ¿Por qué? Se van midiendo los jugadores. Todo pelota al pie. Se divide poco la pelota. Ahí está Miguel Castillo con la pelota. Loquecito en corto. Rodríguez que no pudo, ya la perdió. Ahora es la Real Sociedad que va buscando. Marco Tulio Vega lo agarran adelantado. Otra vez, no otra vez. La tercera vez que cae en fuera de juego Marco Tulio Vega. Y ahora vamos a verlo aún en repetición. Porque está jugando bien a la línea del fuera de juego. Ahí está. Está adelantado. La clave ahí es que nadie falle en los defensas. No están a hacer bien a línea del fuera de juego. Así es. Porque Marco Tulio quiere tomar ventaja de eso. Es un juego rápido. Que tiene que tener más paciencia. Está un poquito ansioso. Aquí está Rambo con la pelota. La va tocando Edgar Álvarez que no pudo llegar. Cardona, sí. Este para Rambo. Ahí está el toquecito para Lobo. Lobo que lucha. No pudo Lobo. Ahora es la Real Sociedad que sale con pelota controlada. Cristian Altamirano. La va pasando para Jerry Palacios. Corren junto a él Tobías. Y también está Marco Tulio Vega. Hace la pausa Jerry Palacios. Aguanta un poco. Y ahí encuentra a Arlington Gutiérrez que va para el otro costado. Ahí está la conexión que se produce. La progresión en la jugada de ataque. Henry Clark busca sacar la marca. Este es Roby Matute el que iba tocando. Ya la pasó para Jonathan Paz. Paz y el toque. Jerry Palacios de frente. Busca sacar la marca demasiado inocente. ¿Cómo se la quitaron? Ahora es Edgar Álvarez. Platense reacciona. Busca responder. Pelota para Rambo. Se abren los espacios. Aquí va la ruta de Rambo. Se va metiendo Rambo. Lo dejan. Va a tocar. Lobo esperaba la pelota. Por poco le llega el balón. Sí, tampoco Lobo se le desmarca. El espacio queda muy corto. Para mí tiene que hacer aquel movimiento de alejarse un poquito del balón para generarle el espacio a Rambo y que pueda Rambo rematar o pasar. Pero ahí se le quedó y no le dio opciones de paso. Henry Palacios con el control de la pelota. Ahí la va pasando para Arlington Gutiérrez. Esta ya la tocó. El que la lleva es José Tobías. Nuevamente para Arlington Gutiérrez. El toquecito en corto para Gratan Paz. Ahí se van encontrando. Pierde la pelota Sergio Peña. El que sale es Chimino Aguilera. Y va buscando a Llanosorio. Que controla la pelota. Va avanzando Llanosorio. Cerca de él está Edgar Álvarez. Prefiere jugar con Davison Castillo. Este ya la tocó para Miguel Castillo. Es el que la va pasando. Argo el balón a ver si logra llegar Chimino. No, no. Demasiada pelota. Total, no pudo llegar esa pelota Chimino Aguilar por la izquierda. Yo no sé si ha sido una buena decisión de Senna en este partido. Haber decidido jugar con línea de tres. Sí, sí. No sé si le quita un poco de amplitud al juego de Platense. Recordemos que Platense ha hecho buenas actuaciones aquí jugando con línea de cuatro. Es que necesita también mayor velocidad Platense. Algo que a Platense siempre lo caracterizó. Pero este es un nuevo estilo para mí. Por supuesto condicionado por los jugadores que tienen Senna. Lobo, Rambo, Edgar ya no corren tanto. Los laterales tampoco son tan veloces. Necesita siempre esa profundidad, ¿no? Romper en velocidad con algún jugador ahí de otras características. Lateral que se va a cobrar. Ahí está con la pelota. Richard Rodríguez. 37 minutos de este primer tiempo. ¿Quién les habla? Carlos Ordóñez junto a Naúl Espinosa y Orlando Ponce en este duelo entre Platense y Real Sociedad. Y en la cancha del Excelsior, nuestro compañero Américo Navarrete. La pelota para Llanosorio que va avanzando. Se mete Llanosorio. Busca la pelota Álvarez. La pelota es para Cardona. Le va a pegar Cardona. El balón que rebota. Y queda ahí picando. A venir el despeje de Hilder Colón. La manda a la media cancha. Castillo que solo aguanta. Busca quedarse con el balón. Rodríguez no pudo. Hay falta. No me pareció. Esa fue la indicación de Raúl Castro. Indica una falta. Los 38 minutos de la primera parte. Este partido continúa 0 a 0. Seguramente que van a dejar mucho para la segunda parte. Por el calor que impera la humedad en Puerto Cortés. A noche ha llovido, decía Navarrete. Ha llovido. Sí. Eso en Cortés también se siente. Puerto Cortés y parece que los jugadores se van midiendo ahí en cada esfuerzo que hacen. Yo no sé si es mi percepción, pero esta cancha está descuidada. Y a veces veo alta la grama. También. Come piernas. Miguel Castillo tocaba con Edgar Álvarez. El balón que llega para Richard Rodríguez. Chimino Aguilera ya la tocó con Edgar. Edgar y la devolución para Chimino que busca meterse. Aguanta la marca Chimino. Ahí está. Va a enfrentar. Quiere sacar la marca. Lo logra. Regresa. Tocando con Edgar Álvarez. Este es Platínse. El que lleva la pelota. Va buscando a Rambo Edgar. Ahí está Rambo. Quería ser la de lujo. Rambo todavía con la pelota ante la marca de Jonathan Paz. Ya la tocó para Davison Castillo. Este con Ian Osorio. Se presenta Cardona. Sigue Ian Osorio. Ya tocó con Davison Castillo. Este con Rambo. Rambo quería ser un lujo pero no pudo. Balón de Marco Tulio. Vega bien. Miguel Castillo recuperando. Duarte y el toque. Rodríguez con la pelota. Aquí la va buscando. El balón para Edgar Álvarez. Ahí está Edgar. Viene el balón para Lobo. Lobo con el toque. Ahí la tiene Lobo. Lobo sigue con la pelota. A ver qué hace Lobo. Cardona y la devolución puede llegar el primero. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. El disparo todavía. El calzazo. Gol. 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 Platense mediante la habilidad de Lobo. Encuentra el 1 a 0 en el partido a los 40 minutos. El toque de Lobo, Cardona. El rebote, el cabezazo. Y de adentro la querían sacar. Pero no. Ahí está Bayano Sorio por cualquier cosa. Así es. Ese es el Platense de hoy. Aquí porque esto está muy bien la pelota. Aquí la pared entre Lobo, Cardona. Y en el control remate, Lobo, pues, hace el corto. Así que de la forma en que domina Platense. Tocando y tocando encontró con Lobo. Tocas en corto hasta que Luis Lobo marca a los 40 minutos en una asistencia de Jorge Cardona. Ahí enfrentó a Donaldo. Y al final de cabeza, Roby Matute intentó sacar la pelota. Ya había rebasado la línea de meta por cualquier cosa. Cuando la intercepta Roby Matute, de cualquier manera llegaba también Ian Osorio. Platense se pone a ganar 1 a 0 ante Real Sociedad. Y aspira a repechajes. Ese es el objetivo. Ellos lo saben. Van a tampar, va mandando la pelota. Aparece Ian Osorio. Miguel Castillo en el control y el toque para Edgar Álvarez. De mucha movilidad en el encuentro. Rambo se apoya con Castillo. Paz que la recupera. Henry Palacios va tocando. Arlington Gutiérrez va a mandar el centro. La pelota pasada. Calderón se va a quedar con ella. No pasa nada. 41 minutos. Y el equipo porteño ha golpeado primero en este duelo en el Excélsior. Sacando un resultado que de lograrlo materializar, podría acercarlo a ese objetivo de estar en la línea. Y ya lo dijo Senna. Fue lo que le pidieron a él cuando llegó el equipo. Primero salvar la categoría. Primero objetivo. Segundo objetivo. Conseguir por lo menos uno de los cuatro boletos para repechajes. Ahí está Rambo tocando. Chimino Aguilera es el que la recibe. Se va metiendo Chimino. Levanta la mirada. Aquí viene el centro. Pelota que llegaba. Atento estaba al fondo. Henry Clark, el capitán del equipo de Toccoa. Tiro de esquina que se va a cobrar. Tres minutos le están quedando este primer tiempo. Tiro de esquina. Alive extra fuerte. Pégale al fuerte dolor. Con Alive. Va a venir el cobro. Rambo. Mire usted Rambo. Le toma su tiempo. Está bien la pelota Rambo. La podemos cambiar. No importa. Lo están diciendo Rambo. No importa. Vale la pena destacar que Luis Lobo marcó su tercer gol del torneo. Va a venir el cobro. Atento Lobo. Rambo que la manda. La pelota que cruza. Nadie logró cerrar ahí. Todavía Edgar Álvarez va a mandar otro cintro. Pelota al área. El cabezazo es de Arlington Gutiérrez. La tiene Eva Chimino. Chimino no pudo. Ya la perdió. Ahora es Arlington Gutiérrez el que va saliendo. Marco Tulio Vega. Gutiérrez. La marca de Cardona. Ya la pasó. Balón de la media cancha. Aquí está el pelotazo. Buscan a Cristian. Ahí está Cristian Altamirano. Es el que la tiene. Va a tocar Cristian. Jerry Palacios. Atrás esa pelota. Jonathan Paz. La conexión con Jerry Palacios. Este manda el cintro. Mejor el corte defensivo Rodríguez. Todavía la pelota es para el equipo de Tocoa. Jonathan Paz. Ahí la va pasando. El control y manejo es de Sergio Peña. Sigue Peña. Ya la pasó Peña. Vuelta completa de Cristian Altamirano. Que busca el pase. Va a venir el cintro matute que la manda. Jerry de cabeza. Gol. 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 Vaya respuesta de la Real Sociedad. En una jugada bien llevada por la banda. El cintro al área y apareció Jerry Palacios. Para mandarla al fondo. Matute. Así. Lo asiste. No, perdona. Así es. Son dos equipos que tocan bien. Aquí otro de la Real Sociedad. Bien lo de Altamirano. Con toda la ventaja para Matute. Que saca un muy buen centro. Y ahí está Jerry Palacios. Nada que hacer para Calderón. Lo dejaron solo a Jerry Palacios. Por cierto. Hace un pequeño desmarque. Después del centro de Roby Matute. Fíjense que no hace ningún movimiento. Sino que solamente ver hacia dónde va a dirigir a la prota y al hombre. Para con la cabeza. Establecer el gol del empate. Me sorprende que habían como cuatro jugadores del platense. Pero nadie. 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 El famoso. Esto es. Digamos notorio en nuestro fútbol. Congestión de gente. Pero nadie marcando. No lo hacía en lo culpo diría un amigo. Definitivamente que sí. Ocupando una posición. Uno puede decir marca zona. Pero de qué te sirve la zona. Si en movimiento ya tienes que. Quién es el que te hace daño. El jugador. Y atención. Finaliza este primer tiempo. Platense 1. Real Sociedad 1. La pausa. Volveremos con lo mejor. Partido en la segunda parte que le estamos ofreciendo a través de Canal 5. En este. En la continuación de la jornada 12. Este es el portero Donaldo Morales. Ex del Motagua. Durante muchas temporadas. Se desempeñó como el portero titular en Las Águilas Azules. Se fue a Guatemala. Y volvió a Honduras para Real Sociedad. Raúl Castro. Dice a jugar. Se ha dicho. Se movió la pelota. La segunda parte ha comenzado. Platense está jugando contra Real Sociedad. Este es Richard Rodríguez. Richard Rodríguez. Trataba de pasar el balón. Recuperación de Real Sociedad con Jonathan Paz. La tiene Jerry Palacio. Que nos regaló el gol del empate de cabeza. Para colocar tablas este partido en el Excelsior. Miguel Castillo en la distribución de juego. Ataca Platense. Se presenta Edgar Álvarez. Recibe Mamadou Traoré. Traoré que busca a su compañero. Muy larga esa pelota. Y ahí saque de puerta para Real Sociedad. Saque de puerta a Dionsa. Solo marcas campeonas. Ahí está Ariel Sena. El primero. Y el segundo. Jorge Arita Nils. Te comparto un dato de Donaldo Morales. Se fue siendo el portero menos goleado de la Liga Nacional. Cuando abandonó Motagua para irse para Guatemala. Si lo recordamos. Ahí una pelea muy fuerte que tuvo con la directiva de Motagua. En su momento. Donaldo Morales. No puede Edgar Álvarez. Mejor tenemos a José Tobías. Que trata de pasar. Le comete falta a Mamadou Traoré. La falta a Vitaflenaco. Que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión. Real Sociedad de Merge. Este equipo que busca nuevamente pelear. Llegar a una final. El portero José Calderón. Que se quedó con la pelota. La jugaron rápido para Platense. La salida con Davison Castillo. Castillo con Richard Rodríguez. A marcar Real Sociedad. El balón ahora Jonathan Paz. Jonathan Paz para Pepe Tobías. Ahí está José Tobías. De taco la jugó Cristian Altaminano. Altaminano para Roby Matute. Centro de Roby Matute. Balón que viene a buscar aquí a Marco Tulio Vega. Que logró manejarla bien. Toca busca para Jerry. Y le adelanta mucho hasta que lo desarmaron. Ahora Platense. La tiene Rambo León. Rambo León para Edgar Álvarez. Hay falta que le comete Roby Matute. La falta a Vitaflenaco. Que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión. Ahí vemos la obstrucción que le comete Roby Matute al Mosky. Vamos a tiro libre para Platense. Jan Osorio que va a tocar esa pelota. Este es Roby Matute el infractor de esa jugada. En la que paró las intenciones de Edgar Álvarez. Así se mueve el ataque de Platense con Jan Osorio. Osorio para Miguel Castillo. La marcación que está haciendo Jerry Palacios. Sigue Platense con balón dominado con Mamadou Traoré. Busca su compañero mejor desmarcado. Y es Richard Rodríguez. El apoyo para Nixon Duarte. Corta Real Sociedad con Jonathan Paz. Alimenta la zona de ataque. El movimiento que va a tener aquí el equipo tocoeño. Vamos a ver a Henry. El avión levanta acento el avión. El avión Martínez. Devolución de Davidson Castillo. Balón que sale. Saque de banda Seguros Atlántico. Hacemos más por usted. El avión Martínez. Hay una falta cuando aquí tenemos a un jugador afectado de Real Sociedad. Y es Jonathan Paz. Por cierto que este Henry Martínez apareció en el Real España. Y le decían en su momento el Titi Martínez. Ah, por Titi Henry. Sí. Y ahí se perdió. Ahí se perdió. Se perdió el firmamento. Me han dicho que es usted el que les anda poniendo. No, no. Yo no tuve nada que ver con ese apodo. No tuve nada que ver con ese seudónimo calificativo. Nada que ver. Vamos al tiro libre. Balón que manda a Galaria. Balón suelto. La busca a Jerry Palacios. Y termina neutralizando mejor el Platense con Richard Rodríguez. Que no tira a nadie con quien jugar. Y le regala la pelota al portero Donaldo Morales. Vamos con la salida. Donaldo Morales. Platense que logra rechazar esa pelota. Mamadou Traoré. Va a quedar ese balón para Rambo León. Rambo que toque en corto con Lobo. Este fue el que supuso la ventaja para Platense. Ataca. Aquí está Chimino. Chimino Aguilar no puede con la marca de Arlington Gutiérrez que le cierra el paso. Saque de banda. Para Platense. Al saque de banda viene Real Sociedad. Y este es Arlington Gutiérrez. Saque de banda. Seguros Atlántico. Hacemos más por usted. Arlington Gutiérrez. Surgió en la cantera del Real España. Al igual que Hilder Colón. Y han reforzado bien. A este Real Sociedad. Los dos jugadores. Arlington Gutiérrez y Hilder Colón. Es que el Real España ha armado y desarmado el equipo. Como unas tres veces en los últimos tres torneos. Le ha apostado mucho a ese tipo de renovación. Demasiado cambio. Mucho cambio. Y eso le ha complicado bastante la política. Al Real España. Real Sociedad con Arlington Gutiérrez. Otra vez el balón pasa por Arlington Gutiérrez. José Tobías. Tobías. Falta contra Tobías. La falta evidente contra José Danilo Tobías. Que también surgió en el España. Estuvo en el Deporte Sabio. Y recaló muy bien. En Real Sociedad. El equipo que va a atacar. Viene ese balón de Cristian Altamirano. Buscan para Roby Matute. Quita en la zona defensiva. La escuadra platencista. Este es Tobías. Tobías para Jonathan Paz. Jonathan Paz que manda el balón. Rechaza Nixon Duarte. La va a ganar Rambo León. Rambo León que toca. Vamos a ver el ataque de Platense con Alexander Aguilar. La marca de Arlington Gutiérrez. Ahora se presenta su compañero en el mediocampo. Y es Miguel Castillo. Miguel Castillo para Rambo. Rambo con Miguel Castillo. Toca bien Mamadou Traoré para Richard Rodríguez. Aquí está Miguel Castillo. Pasó por Motahoga. Por Olimpia. También pasó por Victoria. Ya con mucha experiencia el surdo Miguel Castillo. Mamadou Traoré. Ingreso de la segunda parte. La tiene nuevamente Platense con Mamadou Traoré. Traoré. Ahora la jugaron. Toca Jean Osorio. Se le fue la pelota al final. Aquí el atacante de Platense. El saque de banda. Vamos con el mensaje de Fungifar. Tú que prefieres rápido o ultra rápido. Llegó el alivio ultra rápido. Descubre el nuevo Fungifar Ultra. Y elimina ultra rápidamente los hongos en la piel. Ultra rápido. Ultra eficaz. Ultra resultados con Fungifar Ultra. Real Sociedad. Balón por dentro. Se acomoda. Se arma en la zona defensiva Platense. Sale con balón dominado Alexander Aguilar. La marca de Henry Martínez. El avión. Este Miguel Castillo que tiene problemas para poder pasar. Tiene que buscar con su portero José Calderón. Calderón para David Sol Castillo. Se le va el balón de control. Saque de banda para Real Sociedad. Al saque de banda Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Estamos a través de Canal 5 con el fútbol de Liga Nacional de Primera División. No se pierde el resumen más completo de noticias por TN5 Dominical. Todos los domingos a partir de las 10.15 de la tarde por Canal 5. El líder con Ulises Aguirre y Ana Muñoz. Viene con balón dominado Platense. Ya la jugó Ian Osorio. Atención que se cruza Tobías. La ganó bien. Y este es Jonathan Paz. Jonathan Paz. Apertura de juego para Cristian Altamirano. Se presenta. Se mete en el área. A recibir tenemos a Marco Tulio Vega. Marco Tulio Vega que busca nuevamente a su compañero en ataque. Aquí está Cristian Altamirano que le pegó con la derecha. Le quedó el rebote. La gana mejor el Real Sociedad con Roby Batute. Manda centro. Busca a su compañero en ataque. La va a ganar el avión Martínez. Aquí está el avión. El avión Martínez para Arrington Gutiérrez que se paró bien frente a la pelota para mandar el centro. La manda Tobías. Recheza en defensa a Nixon Duarte. Insiste Real Sociedad. Arrington Gutiérrez. Replegado Platense. Ahora para Henry Martínez. Manda centro. Balón que va a segundo poste. No le pudo dar Ian Osorio. Mejor que Cristian Altamirano. Aquí está Altamirano. Altamirano trata de disparar. Parecía que perdía el equilibrio. Chocó la pelota al final en Ian Osorio. Y estira a la esquina. Que ha metido Real Sociedad en la portería o en la zona de Platense. Así es. Adelante a su equipo. Con ese juego lento ahí de Platense no le permite salir de esa posición tan retrasada y poder desahogarse el equipo. Y no de esquina. Aliv extra fuerte. Tira al fuerte olor con Aliv extra fuerte. Aquí está el lanzamiento de esquina. Está buscando la portería de Platense. Real Sociedad no le entró bien a la pelota. Teníamos a Danilo Tobías. Tobías para Cristian Altamirano. Altamirano encara la marca de la defensa. Queda para Tobías. Amaga. Toca para Paz. Le pega Paz. No le pegó bien a la pelota. Se le ha metido. Lo tiene ahí metido Real Sociedad Platense. Él lo está buscando. Y de manera ya... Continua. Permanente. Taque de Puerta de Unza. Solo marcas campeonas. Estamos en ocho de la segunda parte. Un gran abrazo para todas las personas que nos ven en Honduras y fuera de Honduras en los Estados Unidos. En México. En Europa. A esta hora. Muchísimos aficionados de Platense en los Estados Unidos. Allí en North Carolina. También en Nueva York. Donde incluso habitan varios ex jugadores de Platense. Aquí está Edgar Álvarez. Toca Edgar. Ahora viene el toque. Va a llegar para Mamadou Traoré. Se cruzó en el camino. Mejor la defensa. El balón llegó para Ronaldo Morales. Apareció Platense en ataque. Apareció. Y lo quiere colocar Traoré. Dejarlo solo al lobo. Pero hay un despillo. Y al final. Sin complicaciones. Próximo viércoles estaremos. Vamos a ver aquí la repetición de esta jugada para Mamadou Traoré. Repetición ficosa. Comprometidos a ser mejores. Estaremos con Motagua España. Desde el Nacional en Tegucigalpa. Desde las 6.30 de la tarde. Y también estará el partido de Platense-Vida. Correcto. Partido clave para Platense. Porque si hoy no saca los tres puntos. Tendrá que educar como sea. Ganarle al Vida. Jornada 13. Tenemos la jornada 14. El fin de semana. Destirando Amor por Canal 5. El líder. Destirando Amor. Lunes a viernes a las 7 de la noche. Tenemos una actividad de... Tendrá con lo que estamos viendo. Cartón amarillo para Altamirano y para Rambo. Ahí le está reclamando a Raúl Castro. Lo ha molestado a los dos. ¿Por qué la amonestación con Rambo? Si el poseedor de la pelota es el Platense. No sabemos. Ahí nos va a averiguar ya... ¿Están peleando otra cosa o qué pasó? Seguramente que a lo mejor hubo alguna discusión. Y ya estaremos confirmando con Américo qué fue lo que pasó con esas dos amarillas. Cristian Altamirano y Rambo León están amonestados y juegan con esa condición el partido. ¿Qué pasa si Fudón le dice eso al ámbito? Bueno, imagínate. Aquí está Rambo León que manda esa pelota a segundo poste. Cuando llegaba Nixon Duarte el balón sale y tenemos tiro de esquina. Que favorece a los tiburones. Vamos al tiro de esquina. Alim, extra fuerte. Tírale al fuerte dolor con Alim. Extra fuerte. Te coloca Roby Matute. Vamos al tiro de esquina. Platense que está amelizando la portería. Que defiende Donaldo Morales buscando el segundo gol. El empate no le sirve. El empate es un mal negocio. Un pésimo negocio para el equipo que dirige este señor Ariel Sena. A cuenta gota se irá quedando fuera de los repechajes de la zona de reclasificación. Vemos a Arlington Gutiérrez, Rambo León. Se prepara Rambo León. Pelota de Rambo. La defensa y la gana Cristian Altamirano. Aquí en el rebote la gana Miguel Castillo. La perdió. Que bien se la quitó Cristian Altamirano. Esta puede ser buena para... Si la da bien puede caer el segundo gol. Aquí está Cristian Altamirano que la va a tocar. La tocó bien. Dejo para Vega. La tiene Vega. Sigue Vega. Sigue Vega. Y el portero. José Calderón acaba de salvar su portería. Enor, menor lo puede creer Mauro Reyes. Tiro de esquina. Así es. Que primero el error de Miguel Castillo. Aquí está la... Lo deja solo a Vega. Y después lo de Calderón. Fantástico. Repetición ficosa comprometidos a ser mejores. Excelente jugada. La verdad. Cómo hace la transición. Cómo aprovecha ahí el despiste de Castillo. La Real Sociedad. Y de no ser por Calderón. Estaríamos dos a uno. Estaríamos con el segundo gol. Para Platense. Para Real Sociedad. Vamos a ver el tiro de esquina. Llegó Nixon Duarte. La gana Edgar Álvarez. El partido está abierto. Mamadou Traoré. La toca Mamadou Traoré para Rambo León. Mamadou Traoré. Intenta con Rambo León. Que le mete velocidad. No le alcanza ya. Está con todo. Cuidado que Rambo ya tiene a María. Sí, lo podría expulsar, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Ves? ¿Qué te pasa? Ya lo puedo expulsar. Ya lo puedo expulsar. Perfectamente. Porque mira, ahí. Ahí va la pelota. Lo podría haber expulsado. La segunda María. No lo va a expulsar. Vamos a ver. Ahí está Rambo reclamando. Y podría ser que eso provoque alguna... ¿Lo expulsó? No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No podrá jugar contra vida. No podrá jugar contra vida. Es una sensible baja para Patencia Rambo León. Mira, ahí están las cuestiones. ¿Quién es el poseedor de la pelota? Les comento algo. En la primera papeleta a María que le mostraron a Julio César Rambo de León, él le estaba solicitando a Cristian Altamirano que se hiciera un poquito más hacia el frente. Hubo las palabras que se dan, pero no pasó nada más. Pero lo que más extrañó fue la papeleta a María para Julio de León. Que fue lo que reclamó el cuerpo técnico a Platencia. Y vean ustedes, tres minutos después, cómo se pagan las consecuencias con una María. La segunda que se diera meritoria. Pero la primera sí, definitivamente extrañó a todos. No, es que para mí se equivocó el árbitro. Si no respeta la distancia, tienes que reclamar que no se va a estar en la distancia. No, es que ahí no tiene que haber ningún problema porque tú eres el poseedor de la pelota. En todo caso, la tarjeta es para... No, no, no. La coloca, la tira y a Altamirano se la devuelven. ¿Por qué no vamos a estar a Rambo? Es para el infractor que es Altamirano. Así es. No para Rambo León porque vos sos el ejecutante del tiro libre. Hasta que el árbitro no te haga, o no te diga hacer otra cosa, yo creo que aquí el árbitro se ha equivocado. En esa primera tarjeta de Rambo León. Vamos con el tronómetro de Vital Fuerte, Bebible. A los 15 de la segunda parte, seguimos uno a uno. Vital Fuerte, la ampolla, Bebible con L-Cardistina que convierte la grasa en energía. El rebosto de un error arbitral para Platense, enorme. ¿Está bien la segunda tarjeta, María? Sí, sí, se la gana bien. Se la gana, se la gana, pero la primera no. Es que, es que, ¿qué es lo que se... ¿Qué es el juego limpio que es también? ¿No? Querer jugar, ¿hacia dónde? Hacia la portería contraria. El espectáculo, tanto que se habla de esto. La gana Platense, vamos a ver si la aprovecha. Viene Osorio. La dio mal Osorio, la ganó mejor Arrington Gutiérrez. Ahora viene Hilder Colón. Hilder Colón que sale avante, se complica, tiene que dar rápido de la pelota. Aquí la manda comprometida, la recupera mejor el Platense. Aquí está Alexander Aguilar. Toca Alexander Aguilar para Edgar Álvarez, el Mosqui. Va a enfrentar el Mosqui, la va a ganar la marca de Matute. A conto de bien parece falta. A mí no me parece tiro de esquina, sino que falta. Vamos a ver qué marcó el árbitro. Sí, yo creo que marca falta. Y a María para Roby Matute. Eh, bueno, el árbitro va a compensar aquí también. Pero hay falta. Sí, hay falta. Falta así es. Vamos a ver. Bueno, ya se le iba, le enseñó la pelota Edgar Álvarez a Roby Matute y lo termina bajando, se lo baja. Ahí vamos a ver, ahí va, ahí va. ¿No va la pelota? Bueno, faltan, molestan. En lo correcto, don Raúl Edgardo Castro. Tiro libre para Platense. Ahí está Welcon. Ahí está Georgie Welcon. Puede ser una solución. Puede ingresar en cualquier momento. Donaldo Morales. El isleño. El de Ruatan. Se coloca Tobías y también Cristian Altamirano. Vamos a ver si Real Sociedad aprovecha la ventaja numérica. Con la expulsión de Rambo León, el jugador cerebral. Le cortaron las piernas a uno de los censores de Platense. Vamos a ver la manda Edgar Álvarez. La va a ganar en defensa. Viene Henry Martínez, el avión. Aquí va el avión. El avión, qué velocidad la del avión. La perdió el avión. Mejor Nixon Duarte. Ahora viene Platense. La tiene Alexander Aguilar. Alexander Aguilar para Richard Rodríguez. Richard Rodríguez que va a mandar esa pelota. Tocando con Mamadou Traoré. Traoré. Ahora se presenta Edgar Álvarez. Va a enfrentar la marcación de Roby Matute. Aquí lo van a marcar dos. Lo van a escalonar. Chocó la pelota al final en Roby Matute. Y es tiro de esquina para el tiburón. Tiro de esquina. Alim. Extra fuerte. Vida de al fuerte dolor con Alim. Extra fuerte. Vamos al tiro de esquina. Vea cómo marca Arlington Gutiérrez. Se prepara Edgar Álvarez. Aquí está el balón de Edgar Álvarez. La manda a segundo poste. Atención que queda para Alexander Aguilar. Que le pegó de zurda. Arriba de la meta de Donaldo Morales. Por cierto que este jugador Arlington Gutiérrez. Utiliza las calzonetas como usaban antes. Saque de puerta a Dios. Se solo marca campeona. ¿Te acuerdas de esta parada? Orlando. No se le escapa nada. Ya te conozco Orlando. Te estaba esperando eso Orlando. El socadito Orlando. Yo me acuerdo que en el pasado los jugadores utilizaban las camisetas y las calzonetas muy ajustadas. ¿Usted no te acuerda? Esa es mi época Orlando. Así que me las usaba usted y yo las usé. Ah bueno. Qué mejor que tú que nos puedas dar aquí una explicación. El socadito Celaya. Ah de ahí surge el dicho. De ahí surge. De esa época. El gobernador del vida. Años 80 Orlando. El socadito Celaya. Para costumbre el socadito Celaya. Esa era porque las calzonetas así se usaban. Así que Arlington Gutiérrez volviendo ahí a esa época. ¿Te fijas quién es el que pone los apodos? No, 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 no. El socadito Celaya era un jugador ese. Era un jugador de él. Sí, es cierto. Era un jugador del vida. Del vida, sí. Jugaste contra él me imagino. Sí, sí. Aquí está Jonathan Paz. Arlington Gutiérrez. De nuevo Arlington Gutiérrez. Arlington Gutiérrez para tocar esa pelota con Jonathan Paz. Sale con barran dominado Real Sociedad. Que puede aprovechar la superioridad numérica para ganar este partido. Y seguir en esa gran pelea con Olimpia por el primer lugar de las vueltas. Cristian Altamiano que manda a centro. Rechazó Ian Osorio. Miguel Castillo. Quita mejor Real Sociedad. Vamos con la segunda pista de Interacel. Uno de los dígitos de la clave es el número que identifica la bola negra en el billar. Que también le gusta mucho a Nahum. Vamos, envía tu clave de cinco números al 55.50. Y llévate todo el dinero acumulado hasta el momento. Costo por mensaje, 60 centavos de dólar. Impuesto sobre venta incluido. Es muy fácil esa bola negra del billar. Es fácil identificar el número. Es muy fácil. Llegaba el avión Martínez. Me acuerdo que el avión marcó un gol aquí en Tegucigalpa contra el Olimpia. Un partido que el Olimpia lo termina ganando 2-1. Que se proclama campeón en el Olimpia. ¿Esto es más? El técnico. Creo que él lo manda a tiempo extra. Vamos al tiro libre. Pelota que viene al área. El portero. José Calderón que se hizo de la pelota. Vamos con la salida. No salió la pelota. Sí salió. Se le fue a Roby Matute que regresó después también de una granísima. Tuvo una fractura terrible este jugador. Roby Matute. Saque de banda seguros Atlántica. Hacemos más por usted. O se pierda hoy a las 9 de la noche. Tiempo extra por telesistema. Canales 3 y 7 con todos los goles de la jornada 12. Ahí estamos viendo como el balón rebasa completamente la línea más larga del campo. Vamos con el mensaje de Fungifar. ¿Tú qué prefieres? ¿Rápido o ultra rápido? Llegó el alivio ultra rápido. Descubre el nuevo Fungifar Ultra. Y elimina ultra rápidamente los hongos en la piel. Ultra rápido. Ultra eficaz. Ultra resultados con Fungifar Ultra. Vemos un gran saludo a la licenciada Mixa Hernández. Gran profesional y también al licenciado Efraín Ricardo Zanabria. Ayer estuvieron también con los dedos cruzados con el partido que el Olimpia le ganó a Motagua. 4 a 1 en el Nacional en Tegucigalpa. Hoy todos los goles. La jornada 12 en tiempo. Extra por telesistema. Canales 3 y 7. Además, las repercusiones, la secuela que dejó el triunfo de Real Madrid 2-1 contra el Barcelona. Y todo lo que ha pasado en el fútbol internacional. Ataca aquí el platense. Viene para la licenciada de la Irán. Le va a pegar. Le pegó. Y el portero, Ronaldo Morales, se pone el traje de él y la manda a la final. Tiro de esquina. Y qué buena jugada del platense de nuevo. Acerca ahí Osorio. Aguilar. Saca tremendo remate. Bien colocado Morales. Espectacular cómo salvó. Lanzamiento de esquina. Aliv extra fuerte. Tírenle el fuerte dolor con Aliv. Extra fuerte. Lanzamiento de esquina. No llega Richard Rodríguez. Sinceramente que yo no logro entender y tiene razón Don Julio Jiménez y una gran cantidad de mensajes que tengo acá. No puede ser que Ramos lo hayan amonestado. Por eso, la repetición ficosa comprometidos a ser mejores. Vemos cómo le pega a Alexander Aguilar y la volada espectacular de Donaldo Morales. O sea que ahora yo no le puedo solicitar a un árbitro que por favor se me respete la distancia para ejecutar un tiro libre porque me va a molestar. Coincidimos, Orlando. El árbitro aquí se equivoca. ¿Quién es el poseedor del balón? ¿Quién es el que puede solicitar la barrera? Rambo. Él tira la pelota ahí, en lo contrario se la devuelve, se la devuelve y los amonesta. Lo tome, parece que el árbitro perdido. Se equivoca. Y aquí beneficia el infractor. Así es. Y perjudica en este caso al jugador que va a ser el cobro, que es Rambo. Y al final lo pierde Platense para este partido y también lo pierde para el siguiente que es clave contra Vida. Mira lo que se está jugando Platense. Si Platense en cierta medida se está jugando todo un campeonato y el miércoles se lo va a jugar. El duelo directo. Aquí está Platense con Hilder Colón. Hilder Colón que trata de abastecer la zona de ataque. La va a ganar aquí el Platense. No se pierda el TN5 Dominical a las 6.15 de la tarde. Hoy por Canal 5 con Ulises Aguirre y Ana Muñoz. El resumen más completo de noticias. TN5 Dominical. Adelante Américo. Se reporta con el número 11 en el equipo Real Sociedad. Ronnie. Ronnie Martínez que tiene dos goles en el torneo con Real Sociedad. Va a ingresar con el número 11 en lugar del futbolista José Danilo Tobías con el 19. Vamos con la narración de Carlos. El partido está 1 a 1 con Díaz Platense por la expulsión de Rambo. Gracias Orlando. Vamos a ver qué pasa en este tramo final del partido. Henry Clara, el capitán, tocando la pelota. Jerry Palacios, el hombre del empate. Se va acercando. Traure en la marca. Busca por el costado. A ver qué hace Christian Altamirano. Que manda el centro. Pelota pasada. Aparece Chimino Aguilera. Este Jonathan pasa. El que saca la marca. Buscaba sacar la segunda pero ya no pudo. Hay una mano. Habrá tiro libre en favor del equipo de Tocóa. Y con el paso de los minutos creo que puede aprovechar la superioridad numérica. Ahí está el cronómetro de Vital Fuerte. Bebible. 25 del segundo tiempo con Vital Fuerte. Bebible con L. Carnitina que convierte la grasa en energía. Una buena oportunidad para Real Sociedad de romper el empate. Ahí está Tobías. Vamos a ver quién le pega la pelota. Y va a entrar Ronnie Darío Martínez. Número 11. Este jugador estuvo fuera de las canchas durante muchos meses. En aquella final. Y no ha vuelto a ser el mismo partido. Partido de ida contra Motagua. Sí. ¿Se acuerda? En la final. Pelegando a Motagua. Ahí se fue. Desde aquella vez. ¿Y qué tornado? Estuvo como un año afuera. Sí. Sí. Va a venir el cobro. Incluso estuvo en la selección. ¿Este era de los...? No, no, no. Sí. Era un jugador que en ese momento estaba sonando incluso para venir a uno de los cuatro grandes. Batute frente a la pelota. A ver qué pasa en esta jugada. Aquí está el cobro. Atento Calderón al fondo. No pasa nada. Se queda con la pelota Calderón. Diecinueve minutos les están quedando al partido. Y esta es la salida de Calderón que ha tenido un par de intervenciones brillantes en el partido. Miguel Castillo la pasa para Edgar Álvarez. Aquí va Edgar. Corre Edgar. Traurela pide. Edgar en el centro. Aquí está la pelota pasadita. La dejan ahí de pecho al portero Donaldo Morales. Salida que buscan con Martínez. Trataba de tocar Martínez. Pelota dividida. La logra Robarca. El jugador Maximino Aguilera. Al final es la Real Social la que lleva la pelota. Cristian Altamirano. Va buscando. Arlington Gutiérrez. A ver qué hace. Manda el centro. Pelota al área. Marco Tulio Vega que no llega. Mejor Miguel Castillo en la cobertura. Mandándola al saque de banda. Aquí está el saque de banda. Marco Tulio Vega la va tocando. La pelota para el jugador Robi Matutti. ¿Qué manda el centro? Bueno, el señor Mauro Reyes me está haciendo recordar a mí una etapa de la América de México que jugaba con cuatro delanteros. Realmente está Cristian Altamirano. Está Ronnie Martínez. Está Marco Tulio Vega. Está Henry Martínez. Jerry Palacios. Jerry Palacios. Jerry desde atrás. Pero tomando en cuenta que está con un hombre más, yo creo que tiene su lógica eso. Edgar Álvarez en la salida. Lobo con la pelota. Aquí va Platense. Lobo. Qué bien lo hace Lobo. Sigue con el balón. Y aquí la va pasando. Y Mino Aguilera la perdió. Ya recupera el equipo de Tocoa. Hilder Colón con la pelota. La va pasando. Esta es la proyección por parte de Arlington Gutiérrez. ¿Para quién la manda Arlington Gutiérrez? ¿Qué son esas cosas? Deshacerse de la pelota por deshacerse de ella. Saque de puerta a Dios. Cambio en el equipo Platense de Puerto Cortés. Va a ingresar con el número 11, Robert Campas. Robert Campas en lugar de Luis Roberto Lobo. Que el público lo despide con aplausos esta tarde en el Excelsior. Les comento por otro lado que Platense ha cumplido hace dos jornadas con los requisitos de los 540 minutos con el Sub-20. Y aún así el equipo sigue con jugadores de esta edad en el terreno de juego. Gracias Américo por el dato. Aquí está Jonathan Paz tocando. La pelota que llega donde está Cristian Altamirano. Buscaba filtrar a Altamirano. Aparece Duarte despejando. La pelota que se va a perder. Y vamos con la primera pista de Interacel. Uno de los dígitos de la clave es el número que ocupa Sagitario en el Zodíaco. Ustedes saben cuál es. Bueno, arme su clave de cuatro dígitos. Para que se lleve todo el dinero acumulado en la caja fuerte de Interacel. Recuerde, costo por mensaje, 60 centavos de dólar impuesto sobre venta incluido. ¿Este jugador es extranjero? Sí. Robert Campas es colombiano. Robert Campas, que ya lo hemos visto y creo que le está buscando dar el técnico Ariel Sen a buscar contrarrestar un poco a la suciedad porque Lobos estaba quedando. Erry Palacios con la pelota. Jonathan Paz. Ahí la va pasando. Arlington Gutiérrez. Para Jonathan Paz. Va a mandar el centro Paz. Atento Rodríguez. Miguel Castillo ahora tocando. Raúl. Jimino. La pasa para Campas. Ahí está el colombiano. Trataba de sacar la marca pero no pudo. La falta es de Vita Flenaco. Que le den Vita Flenaco para el dolor y atención. Ha bajado notablemente el ritmo del partido. Y me sorprende que el equipo de Tocóano saque ventaja de tener un hombre más en la cancha en este momento. Porque ya hace bastante rato que el platense está con uno menos. Maximino Aguilera tocando. Sigue Chimino. Manda el centro. Muy pasado ese balón. Ahí está el saque de puerta. Diunza. Solo marcas campeonas. Donaldo Morales es el que va a cobrar. Ahí está Donaldo tocando. A la pasa donde está Henry Clark. El capitán del equipo. Le tocó A. En corto el balón. Esta es la salida. Con Hilder Colón quemando un pelotazo. Buscaba Marco Tulio Vega. Ahí está Ronnie Martínez y la devolución. Mejor la cobertura defensiva. Todavía. El equipo rojo. Ahí va Jonathan Paz tocando. Cristian Altamirano va a mandar el centro. Pelota al área. Atención con Vega. El cabezazo. Calderón al fondo. Sin problemas quedándose con la pelota. Ahí está Calderón. Despejando la pelota. Edgar Álvarez. Acaba la marca Edgar. Que apoya con Miguel Castillo. Ahí van tocando. Traoré. Es el que la lleva. Ya la pasó para Chimino Aguilera. Que va avanzando. Sigue Chimino. Falta sobre Chimino. La falta es de Pita Flenaco. Que le den Pita Flenaco para el dolor y la tensión. Y hay tarjeta amarilla para Jonathan Paz. La falta evidente contra Chimino. Cuando buscaba escaparse. Le comento que el jugador que acaba de ingresar tiene 23 años. Y le dicen la Pantera Negra y Nación Buenaventura, Colombia. Robert Campas. A Repoleda. Lo he dicho. Le gusta lo de los apodos. La tercera categoría con el porvenir. Tercera división de Argentina. Y ahí lo vio Platense para traerlo. La Pantera Negra. Robert Campas. Está bien. Bien. Ya. Usted ya sabe el apodo y todo. ¿Qué le digo? ¿Titi? ¿Cómo es que le decía? Tití Martínez. Ah, bueno. Era por Tití Henry. Tiro libre que se va a cobrar a Tinto Platense. Aquí ve el cobro. Aparece Donaldo Morales. Se levanta y saca la pelota cuando amenazaba Platense con marcar. Fantástico el cobro. Mejor la intervención del arquero. Lo vemos en la repetición de Ficosa. Comprometidos a ser mejores. Tiro libre de Rodríguez. Gran partido Donaldo Morales. Figura. Edgar Álvarez para el cobro. Aquí la va mandando el Mosqui. Pelota al área. El cabezazo. ¡Qué tapada la del arquero! Todavía Platense amenazando. La vuelve a mandar Edgar. Henry Clara en el rechazo. Contra remate. Arriba. Vaya manera de intervenir en el partido por parte de Donaldo Morales. Dos jugadas consecutivas. Primero el tiro libre. Y después. Bueno. Segura decía Orlando. Y contenía ahí lo que podía ser el gol de Platense. De Bayerri Palacios ingresa Oscar Durón. El hijo del compañero aquí que pasó por Necaxa. Pasó por Maratón. Y se entrelojó en el equipo Real Sociedad. Vamos a ver aquí qué cañonazo. El de Alexander Aguilar. Después del tiro de esquina. Vea cómo lo de Mamadou Traoré en la línea. Cómo salva el portero Donaldo Morales. Que cuántas veces ha salvado hoy la portería de Real Sociedad. Me hace recordar a mí. Viendo a este Donaldo Morales sus grandes momentos en el montado. Muy ágil, ¿no? Era muy ágil. Muy ágil. Muy un portero de grandes reflejos. Y aquí, bueno, evitó el gol de Platense. Edgar Álvarez con la pelota. Chimino Aguilera. Trataba de pasar, pero no pudo. Y vamos con el mensaje de Fungifar. ¿Tú qué prefieres? ¿Rápido o ultra rápido? Llegó el alivio ultra rápido. Descubre el nuevo Fungifar Ultra. Y elimina ultra rápidamente los hongos en la piel. Ultra rápido, ultra eficaz. Ultra resultados con Fungifar Ultra. Cuando uno ve cómo se está en el segundo partido. De que Donaldo Morales es la figura del encuentro. Lo que le hace falta en estos minutos Rambo León a Platense. Sí, eso creo que va a quedar como un daño que le hizo el árbitro. Porque la acción no corresponde. Desde mi punto de vista no corresponde. ¿No no amerita la primera? Sí, porque estás en posesión de pelota. Es una falta que marque el árbitro tú. Hasta que el árbitro no decida dónde se ubica el balón. Tú lo puedes ubicar donde tú quieras. El árbitro te puede retroceder, adelantar lo que él quiera. Pero no antes. Y amonestar por eso. A mí me gustaría saber si realmente cuando hacen el autoanálisis, la comisión de arbitraje y las filiales de árbitros y la comisión técnica de la comisión de arbitraje, determinan que esto es algo técnico y elemental en el juego. Elemental. No puedes quitar esto aún. Tenemos años, Orlando, hablando de lo mismo. Lo que pasa es que no hay decisiones. Seguramente dentro de dos jornadas y nos vamos a volver a ver pintando un partido trascendente. Hay una falta. Atención que tendrá un tiro libre. El equipo Real Sociedad en una zona de mucho peligro. Calderón no le gusta lo que decide el árbitro. Y estamos a 10 minutos para que termine el partido. Ahí está Rodríguez. Y parece que el que va a cobrar es Oscar Durón. Una carga por la espalda. La repetición ficosa con prometidos a ser mejores. Una evidente carga por la espalda. Muy bien. Raúl Castro para marcar. Es una jugada de bastante riesgo en la meta de Platense. Porque estas son las cosas, ¿no? De una falta te pueden decidir un partido. Platense intentó jugar siempre al fútbol. Deja con 10 hombres a un equipo que tiene en Rambo uno de sus mejores jugadores. Y al final se puede decidir, ¿no? A favor de Real Sociedad. Influido también porque esto ya tiene una influencia del árbitro. Esperamos que el partido se desarrolle de aquí más en normalidad. Hay cinco en la barrera. Está Altamirano, está Matute y también llega el avión Martínez. Ahí se queda el socadito. Seis metros la barrera, mira. O sea, estos son los detalles que vamos a seguir insistiendo. Parece que puede ser Matute, ¿no? Es perfil para un zurdo, ¿no? Sí. Vamos a ver si Altamirano se decide. Altamirano es derecho, al igual que Durón. Qué desperdicio. Sí, porque a seis metros. A esa distancia, ¿cómo vas a superar la barrera? Difícil. Atención con este balón al área. El cabezazo de Duarte. El balón que queda suelto. Ahora viene la salida y el contragolpe de parte de Platencia. Ahí va Edgar Álvarez mandándola. Raúl es por la pelota. Este es el colombiano Robert Campas. ¿La Pantera? La Pantera negra. Ah, ok. La Pantera negra. Seguramente que Oscar Rojas lo debe conocer. De San Buenaventura, Colombia. 23 años, 1.88. Ahí está Edgar Álvarez. La va tocando con Chimino Aguilera. La pelota para Guiano Osorio. Este con Miguel Castillo, que se complica. Le roban la pelota. Se durmió. Ronnie Martínez, que la manda para Marco Tulio Vega, que va avanzando. Esta es la Real Sociedad. A ver si aprovecha esta oportunidad. La van tocando para Ronnie. ¿Qué pasó con la Real Sociedad? Tenía todo para encontrar algo más en esta jugada. Simplemente le dieron la pelota y regresó un ladrillo. Sinceramente, la manda. Diríamos en Choluteca le dieron un balón y regresó un melón. Sí, cómo regresó la pelota, no cómo la regresó. Se equivoca muy mal. Ronnie Martínez. Sí, muy fuerte el balón. Desaprovecha a Real Sociedad porque esas son las jugadas que Real Sociedad puede aprovechar mejor. Error defensivo y al final no aprovecha. Y vamos con la segunda pista de Interacel. Uno de los dígitos de la clave es el número que identifica la bola negra en el billar. ¡Vamos! Envía tu clave de cinco números al 55.50. Y llévate todo el dinero acumulado hasta este momento. Costo por mensaje, 60 centavos de dólar impuesto sobre 20 incluidos. Ahí está Campas con la pelota. Y es lo que hace Campas. Va a mandar el centro. Pero, atento al fondo, Donaldo Morales quedándose con la pelota. Y esta es la salida del equipo de Tocoa. Ahí van tocando. Y ahora Campas con la pelota. Busca acompañamiento, ya lo encuentra. Así se mueve el equipo de Mauro Reyes. Está sacando un punto valioso, ¿eh? Por el trámite que ha tenido el partido. Me parece que no es tan bueno ahora porque está con un jugador más y un jugador como Rambo que salió. En su momento planteado, antes de jugarlo, uno dice que es bueno el empate. Atención con este centro. Llegaba cerrando Traore. Todavía Cristian Altamirano la tiene para la Real Sociedad. Aquí está el centro, el balón que rebota. Atento Calderón. La verdad que los dos porteros muy bien en el partido. Muy bien. Y este es el jugador Miguel Castillo. El que va tocando es Llanosorio. La pelota para Maximilio Aguilera. Ahí se va metiendo. Falta sobre él. Ller Colón. Este es un jugador muy habilidoso, este Alexander Maximilio Aguilar. Cuando lleva la pelota, no es muy fácil poder pararlo. Y ahí es evidente. Esta tarde... Esta tarde pagaron boleto en el Estadio Excelsior. 716 aficionados. Que dejaron en suma la taquilla de 59.850 lempiras. Va a venir el cobro. Para Platense. Cinco minutos le están quedando el partido. Miguel Castillo frente al balón. Aquí va a venir el cobro. Pelota al área. Atento. Donaldo que la deja picando. Pero limpia la zona. Cristian Altamirano la manda. Calón dividido. Ha quedado afectado. Me parece que Tuarte el que quedó. Una falta de Durón. Falta de Oscar Durón. Ahí está Durón que va por la pelota. Y al final... Cae mal. Sí. Con Nixon Duarte. Que se queja de la espalda. Por el contacto con Oscar Durón. El cronómetro de Vital Fuerte bebible. Estamos ya en 40 de la segunda parte. Con Vital Fuerte en ampolla bebible. Con L-carnitina que convierte la grasa en energía. No sé, pero Oscar Durón se parece bastante a la bola negra. No sé por qué. Se la sabe todas, Orlando, ¿eh? Veo que usted tiene altas posibilidades de ganarse ese premio, ¿eh? Sí. Ahí está acumulado, ¿eh? Y hay una buena acumulación de dinero en la caja fuerte. De 100.000 lempiras. Sí. A enviar su clave. Lateral que se va a cobrar. Se emociona el público. Cuatro minutos le están quedando al partido. Ahí está con el balón el jugador Oscar Durón. Va pasando. Este Cristian Altamirano que la tiene. Va buscando el toquecito de Arlington Gutiérrez. Hilder Colón. No pudo pasar la roba Chimino Aguilera. Que sale con pelota controlada. Ahí se encuentra contra Auré. Este busca en la zona de ataque con Iano Sorio. Ahí la tiene Iano Sorio. Y la carrera del colombiano Campas. Que no logra progresar mejor la cobertura de Hilder Colón. Cuidado, se complica. La pelota es para la Real Sociedad. Tres minutos le están quedando al partido. Uno a uno. Este el encuentro. Jonathan Paz con la pelota. La deja para el manejo que hace Henry Martínez. Ya la tocó. Ahí se va moviendo Henry Martínez. La pelota es para el equipo. Le tocó. Jonathan Paz con el balón. Ya la pasa para Duarte. Ahí está Oscar Duarte. Oscar Durón. Está patazo en la zona defensiva. Y aquí está el despeje. Hay nada, dice el árbitro. Sigue el juego. Edgar Álvarez. Se va apoyando. Con el jugador Davidson Castillo. Que se complica. Hay una falta que se marca. Y valorando lo que comentaban ustedes. Al estar con un hombre más en la Real Sociedad. La verdad que no ha aprovechado ese elemento para buscar con toda la victoria. Atención con este balón. Roby Matute mandaba el centro. Miguel Castillo en el rebote y el control. Campas que la tocaba. Bueno, los dos equipos han perdido mucho en este cierre del juego. Balón de Duarte. Davison Castillo. Busca salir Davison Castillo. Ahí la rebotaba. Mantiene en juego la pelota. Y cuidado. Qué buena combinación. Durón. Es el que está en el área. Durón y el toque. Jonathan Paz la tiene. Va por el costado. La violeta Martínez. La van tocando. Viene el centro. Pelota al área. Castillo que la deja en corto todavía. La acción. Viene el centro. Cabezazo. Calderón. Otro cabezazo. Y no llegó el remate de Marco Tulio Vega. Se ha salvado Platense. Qué bien. Cabezazo. Qué bien. O sea, lo todo Rony Martínez. Aquí el centro preciso a la cabeza de Rony. Pero el cabezazo no es tan bueno. Pero Calderón. Fenomenal. Vemos el centro de Cristian Altamirano. Cómo pica la pelota. Y es difícil para un portero cuando le pican el balón. De manera espectacular. Los porteros son protagonistas. Es total. Está terminando el partido. Balón dividido. Cristian Altamirano es el que la tiene. Busca con todo el resultado la Real Sociedad. La verdad es la cosa que aquí lo encuentran mal parado. La Real Sociedad en estos minutos. Dos minutos más. Dos minutos más. Se juegan a partir de este momento en el partido. Cuando también Platense reporta su tercer cambio de la tarde. Va a ingresar el jugador Dilan Andrade. Que es sub-20 con el número 23. Lo va a hacer en lugar de Edgar Álvarez. Edgar Álvarez se va moviendo. Recuerde a las 6 y 15 por Canal 5. TN5. Unical. Ana Muñoz con Ulises Aguirre. Estarán con el resumen noticioso más completo del domingo. Lateral que se va a cobrar. Ahí está Robert Campas. Lateral que se va a cobrar. Va a ingresar uno mundialista sub-17. Dilan Andrade. Porque tiene buen futuro y se va a la cancha. Edgar Álvarez es un muy mal negocio para Platense. Igualmente el empate no beneficia mucho a los dos. Real Sociedad. Ahora se aumenta la diferencia como Olimpia. Queda ¿qué? ¿Cuatro puntos? A cuatro puntos. Esta es la salida del conjunto de Tocoa. El balón para Matute. El hombre que le mandó el centro a Jerry Palacios para el 1-1. Ahí buscaba tocar. Un regalito ahí para el jugador Miguel Castillo. Que la va tocando. Con Davison Castillo. Lo intentaba ahí Dilan Andrade pero no pudo. Ahora es Arlington Gutiérrez el que la va llevando. Manda la pelota. Marco Tulio Vega que no pudo darse la vuelta. Y la pelota es de Platense. Y detiene el partido el árbitro. Falta de sentido común ahí. No puede ser. Esto sí yo no lo entiendo. Calderón en el despeje. Balonazo largo. Cuidado. Atento Donaldo Morales. La jugada ya no contaba. Matute es el que va saliendo. ¿Cuándo? Señoras y señores. Final del encuentro. Platense 1. Real Sociedad 1. Américo Navarrete con los protagonistas. Por aquí está el técnico Ariel Sena. Que va a acercarse a saludar a su amigo entrenador. A Mauro Reyes. Que se ha quedado sentadito por aquí. Por aquí está el técnico Ariel Sena. Buen compañerismo. Ariel. Sin duda alguna que este empate malísimo para los intereses de ustedes. Sí, sin duda. Sin duda que no es un buen resultado como hubiéramos querido. Pero ya habíamos dicho de antemano que va a ser un partido parejo, complicado y así fue. Empatamos, pudo haber ganado cualquiera de los dos. Tuvimos muchas opciones. Quedar con 10 nos complicó muchísimo. Lógicamente con un equipo que es muy intenso físicamente. Quedar con 10 es dar mucha ventaja. Asimismo generamos, logramos, tramos del partido, tenerlos adentro del área. Creo que generamos mucho más opciones que ellos. Y bueno, en definitiva me parece que el empate es justo. Ariel, desde los 58 minutos con un hombre en menos. Usted que estaba frente a la acción. ¿Qué pasó con esa primera amarilla de Julio de León? Julio estaba pidiendo para hacer la falta. El jugador de ellos le regresó el balón, se la rebotó en los pies. Julio le protesta en línea y al árbitro que por favor le dé la barrera. Ahí viene el árbitro, le muestra amarilla. El árbitro antes de empezar el partido me vino a decir a mí que tenía que controlar a Castillo porque Castillo lo insultaba. Los jugadores ni habían salido al vestuario y el árbitro ya venía con mandato. Parece un niño de 5 años, la verdad que una falta, grandote, pero con una falta de personalidad terrible. ¿Una predisposición puede calificar esto usted? Sí, la verdad que de lo que me mostró al principio, él, creo que los líneas colaboraron muy bien. Yo creo que la segunda amarilla de Julio fue bien mostrada, no creo problema. Pero el hombre con una predisposición terrible desde que inició el partido. Donde se movía Castillo él iba atrás. ¿Duele esto? Porque prácticamente la derrota tiene nombre y apellido. No, no es derrota, volvimos a sumar. Yo hace dos meses todo el mundo me decía que el patrón estaba derrota.